Hola, Jezebel. Soy Mesa Ariana. Hoy vamos a trabajar en tu nombre. Lo primero que vamos a hacer es escribir tu nombre en un papel y después poner diferentes nombres en dos hojitas más. Y después le vamos a dar a escoger a ella ahí del papel de esto. So vamos a buscar para Jezebel. Jezebel. Y yo hice una cajita para que ella pueda poner su nombre aquí adentro. Y después vamos a quitar estas y las vamos a cambiar de posición. Y vamos a dejar que ella mire y que elija su nombre. Vamos a hacerlo como tres veces hasta que ella ya pueda identificar su propio nombre. O también podemos hacer otra cosa. Vamos a poner los nombres en la mesa. Y que ella elija de aquí. Just about. Podemos cambiar de orden. Y darle a escoger. Just about. Just about. Esta es otra manera que podamos hacer. Y lo que yo hice también fue escribir los nombres en diferente color. Para ver si así ella puede, aunque sea memorizarse el color. Y cuando ella vea que así se escribe su nombre, ella va a poder escoger su nombre de cualquier lugar. Muchas gracias. Muchas gracias.